Hola, soy Vanessa Mispireta de Canta Maestra y hoy les presentaré tres canciones infantiles que compuse recientemente para jugar con las manos. Aquí las tienen. Mis manitos son traviesas, les gusta jugar. Una sube, la otra baja, una baja, la otra sube y vuelven a comenzar. Mis manitos son traviesas, les gusta jugar. Una se abre, la otra sierra, una sierra, la otra se abre y vuelven a comenzar. Que si suben, que si bajan, que si vuelven a subir. Que si se abren, que si cierran, que si se vuelven a abrir. Que si suben, que si bajan, que si vuelven a subir. Que si se abren, que si cierran, que si se vuelven a abrir. La siguiente canción está inspirada en la música andina de mi querido Perú. Sube, sube la arañita, va tejiendo su tela. Baja, baja la arañita, con cuidado y sin prisa. Sube, sube, sube la arañita, va tejiendo su tela. Baja, baja la arañita, con cuidado y sin prisa. Por el cielo va volando un picaflor, un picaflor. Va buscando flores de dulce olor, dulce olor. Sube, 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 sube la arañita, va tejiendo su tela. Baja, baja la arañita, con cuidado y sin prisa. Sube, 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 sube la arañita, va tejiendo su tela. Baja, baja la arañita, con cuidado y sin prisa. Mis deditos, mis deditos, están aplaudiendo. Suavecito, suavecito, se están moviendo. Mis deditos, mis deditos, están aplaudiendo. Suavecito, suavecito, se están moviendo. Do, re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, 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 fa, mi, re, do. Espero que estas canciones sean del agrado de sus niños pequeños. Recuerden suscribirse a este canal de YouTube, así como seguir a Canta Maestra en Facebook. También visitar la página web www.cantamaestra.com. Conmigo será hasta un próximo video. ¡Chau!